Solsticio de verano, ¿cuándo empieza? Cuando pensamos en verano, pensamos en vacaciones, sol, mar, arena, días al aire libre, bebidas refrescantes, sandalias, viajes y reencuentros. Pero, ¿cuándo empieza con certeza? Bueno, no tendrás que esperar mucho, porque el solsticio de verano ocurrirá el día 20 de junio a las 14 horas 51 minutos, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Y lo mejor de todo es que habrá tiempo de sobra para disfrutar de esta bella estación que durará 93 días y culminará el 22 de septiembre. En términos sencillos, el solsticio marca el punto en el que el hemisferio norte recibe más luz solar que en cualquier otro día del año. Este evento astronómico es celebrado en distintas partes del mundo de formas muy peculiares. Perú, los incas solían dedicar este día a la deidad llamada Inti. Esta fiesta conocida como Inti Raimi, la población participaba en danzas, música alegre y vestía pintorescos coloridos trajes para conectar con la naturaleza y pedir por la cosecha venidera. España, una de las más conocidas y ciertamente nuestra favorita, se trata de la fiesta de San Juan, la cual está representada por decenas de personas reuniéndose en las playas para prender hogueras y dar la bienvenida al verano. Se cree que el fuego purifica y ahuyenta la energía negativa. México se festeja en Oaxaca, como por ejemplo en el poblado San Juan Bautista Atatlauca. ¿Qué podemos esperar de esta celebración? Misas, procesiones, flores y castillos de pirotecnia. Y por supuesto, baile popular.